Con fuertes lesiones terminó el conductor de un tráiler luego de que volcara y cayera de un puente sobre la carretera 54 a Zacatecas. Los hechos se presentaron alrededor de las 10 de la mañana, donde José Manuel Carrizales Orzúa, de 34 años de edad, circulaba de norte a sur, y al llegar al kilómetro 332, perdió el control de su camión y ocasionó que cayera del puente de más de 10 metros de altura, sobre el kilómetro 1 del libramiento Zacatecas-Monclova. Al lugar acudieron paramédicos de bomberos quienes atendieron a José, el cual fue trasladado de urgencia a un hospital privado, pues presentaba fracturas en ambas piernas. Elementos de Policía Federal División Caminos tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del camión con ayuda de dos grúas para trasladarlo al corralón y turnar el caso al Ministerio Público para que pague por los daños ocasionados.